En la entrevista de hoy de arquitectura en clave digital, no hablamos con un profesional del mundo de la arquitectura propiamente dicho, pero sí del diseño. Se trata de la diseñadora gráfica Paula Pons, que yo creo que es puntera a día de hoy en temas tan interesantes como el packaging o el automóvil. Te invito a que visites su web y veas su trabajo porque además que tiene proyectos súper interesantes. Pero al margen de la propia entrevista en sí misma, me apetece resaltar el contexto de la propia entrevista. Se trata de la grabación de una emisión que hicimos en su día en directo a través de Facebook Live y que también hicimos en multiplataforma. A la vez que estábamos realizando la emisión en directo a través de Facebook Live, que imagino que sabes que ahí puedes interaccionar con los usuarios a través de los comentarios y tal, probamos, hicimos el experimento de probar a la vez a tener una salen abierta en Clubhouse. Como sabes, Clubhouse es la aplicación estrella de este año 2021. Causó furor en su día cuando se lanzó en beta para usuarios SEOs, pero ahora que ya está en el mundo Android, está a disposición de cualquier persona. Además, te invito a que te unas al canal de arquitectura, que es el gran canal de arquitectura de referencia en Clubhouse. O sea, que busquenlo por ahí. Hacemos a menudo charlas súper interesantes. Pero al margen de invitarte a conectar también Clubhouse, quería invitarte a reflexionar sobre el tema de multiplataforma. Es decir, cómo, sobre todo, estar dispuesto a hacer y a probar cosas nuevas. Y eso trasladarlo a tu propio negocio. Es decir, valora dónde está tu cliente, dónde puedes conectar con ellos y a partir de ahí establece un plan de acción. En este caso, a mí me apetecía tener una presencia muy activa en Clubhouse, porque me parece que es una oportunidad de conexión en vivo, en la que puedes interaccionar en vivo, es como la radio, pero pudiendo asistir en directo. Entonces, te invito a que te ungan a la plataforma, que nos busques. Busca Paula Rivera la Mata o Arquinova, si seguro que nos localizas, y en la parte de abajo del perfil verás los dos clubes que tenemos activos, tanto el Club de Arquitectura como el Club de Marketing para Arquitectos. Bueno, te dejo aquí. Te invito, de verdad, a que veas la entrevista porque el contenido es súper interesante. Bueno, estamos emitiendo en directo en Facebook Live y a la vez estamos hablando a través de Clubhouse, esta aplicación tan nueva y novedosa que tenemos en el panorama de las redes sociales. Y bueno, yo llevo como un mes en Clubhouse y llevo como tres semanas organizando salas. Quería probar la emisión simultánea a través de diferentes plataformas y Paula Pons, que ahora se presentará, ha tenido la gran diferencia de querer probar conmigo. Esperemos que no haya aquí gran cantidad de delays y rollos de estos. Esperemos que todo quede muy bien. Estamos emitiendo a través de Facebook Live. Luego, sí, el sonido queda bien y estas cosas, pues lo que haremos es subirlo también al canal de YouTube de Arquinomadas. Y lo que hemos pensado para que el formato sea cómodo y sobre todo para evitar estas distorsiones y los delays que teníamos ahora al principio, es cuando acabemos de emitir en directo en Facebook Live, nos vamos a quedar en Clubhouse compartiendo y hablando todos, ¿vale? Os pediremos a todos los que ya os estéis conectando en directo, pues Albert, Verónica, Rocío, ¿vale? Os pediremos que, si queréis compartir, pues que subáis arriba y activéis micrófonos y que podamos compartir, ¿no? Las redes sociales, yo creo que son todas, ¿no? Unas grandes herramientas para conectar gente a todas las partes del globo. Para mí lo bueno de Clubhouse es que te permite interactuar en vivo con gente del otro lado del mundo. Yo he estado hablando con arquitectos de Melbourne, bueno, de habla hispana en este caso, ¿no? Y está genial conectar con gente así o de Monterrey y México, ¿no? Entonces, bueno, y una de las salas recurrentes que estoy organizando se llama Arquitectura Clave Digital, que ya las hacía en YouTube, ¿no? Con ciclos como de conferencias, porque yo desde Arquinomadas intento transmitir que hay muchas maneras de aportar valor a la sociedad, que los arquitectos tenemos mucho que aportar y me apetece, pues eso, aportar distintas visiones, ¿no? Creo que, como decía Mies van der Rohe, y esto es muy de arquitecto, ¿no? Que en el campo y el ámbito de la arquitectura va desde el tirador a la ciudad, tenemos muchos campos donde podemos aportar y también, pues, hacer un registro, ¿no? Y hacer una revisión de lo que supone emprender, emprender una negocia de arquitectura en Clave Digital y Paula es una gran diseñadora a la que yo sigo, me encanta su trabajo, ahora nos hablará un poco sobre ello. Entonces, bueno, Paula, cuéntanos quién eres un poco y luego, pues, seguimos compartiendo y hablar. Bueno, muchas gracias, Paula, por presentarme. Yo también me llamo Paula. Sí, sí. Soy diseñadora gráfica, llevo como cinco, un poco más de cinco años trabajando como diseñadora y desde el 2017 soy diseñadora freelance. Soy española, sé que he vivido muchos años en Londres, de hecho allí empecé mi carrera como profesional y he ido trabajando en distintas empresas y estudios de diseño, agencias y todo. Y, bueno, pues al final decidí emprender, me hice freelance y estoy trabajando actualmente para diferentes clientes de alrededor del mundo. Y actualmente también vivo en Berlín. Lo que me da, pues, esto, esta visión más genérica o más, no sé cómo decirlo, internacional. Cosmopolita. Sí, como digital nomás, ¿no? Que poder estar, pues, en cualquier parte del planeta y a la vez trabajar para diferentes personas. Y lo que hago mucho son proyectos de branding, de identidad visual, también proyectos de packaging, que es algo que me encanta, y ayudo también a crear webs y a poder desarrollar el producto o servicio de mis clientes en el mundo digital, ¿no? Pero yo me dedico mucho, pues, a buscar esta parte más de identidad visual, de cómo expresar gráficamente con el lenguaje visual, pues, el propósito y lo que sea que quieras vender por lo que estoy ofreciendo. Bueno, pues, vamos a hacer un repaso de determinados conceptos, ¿no? Porque yo creo que se habla, pues, genérico de branding, de marca personal. Me gustaría que nos aportaras tu visión. Entonces, ¿qué es para ti el branding? Paula. Para mí el branding, mira, hay una frase que la tengo en mi web y también creo que la tengo en mi biografía de Clubhouse, que es de Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Dice que el branding es lo que nosotros dicen de ti cuando es restaurarse en la sala. Entonces, el branding… A mí un profesor, cuando yo he estudiado un máster de diseño gráfico, me dijo, imagínate que una marca es una persona. Una persona tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, por supuesto, tiene sus ambiciones, tiene sus aspiraciones, pues el branding es eso, es al final considerar una marca como una totalidad. Esa disciplina que se encarga de que todos los elementos que conforman una marca sigan esa misma dirección. Y dentro del branding pues hay muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la identidad visual, que es a la que yo me dedico, por ejemplo, que es la parte más de look and feel visual, ¿no? Pues todo lo que sería el logo, los colores corporativos, las tipografías, qué tipo de imágenes usamos, qué tipo de fotografía, o a lo mejor no utilizamos nada de fotografía, sino solo ilustraciones. Es toda la parte tangible, porque en el branding sí que hay las dos partes, tangible y tangible. La identidad visual es la parte tangible, la que llama la atención al consumidor a primera vista. Y el branding, por otro lado, es todo, ¿no? Es como te expresas como marca, cómo se expresan tus trabajadores, cómo, no sé, cómo es una experiencia cuando voy a una tienda determinada, cuando voy a una web, o sea, es todo, ¿no? Es la globalidad. Genial. ¿Y te parece que en la marca personal la podemos asimilar al branding o harías algún tipo de diferenciación? No, yo creo que es bastante similar, porque como he dicho, el branding es una marca que es como una persona, entonces tenemos aquí hoy en día muchas, muchas marcas personales. Y yo creo que esto ha salido también porque una de las tendencias, que esto ya lo dijo también Eugenio ayer, es que en el futuro la marca personal va a tener mucho peso, va a ser muy, muy importante. Las personas seguimos a otras personas y a veces seguimos a alguna marca que nos gusta mucho, pero por eso la marca personal no tiene tanto peso hoy en día. Entonces yo sí creo que la trataría de la misma manera que una marca normal, solo con la diferencia de que a lo mejor hay una persona detrás y la imagen tiene que estar también mucho más cuidado, ¿no? O sea, eres tú mismo que estás detrás de la marca. ¿Y cuáles te parecen los elementos gráficos? Creo que, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Yo hablo siempre, y esto lo hemos hablado alguna vez en privado, el concepto de esencia, para mí, eso, que luego te preguntaré un poco cómo trabajas, pero para mí el crear una marca y la identidad corporativa de una empresa tiene mucho que ver con esa esencia que yo, de la que yo quiero impregnar el negocio, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que aconsejar a alguien que desea emprender, ¿qué mínimos elementos, no? ¿Cuál sería lo mínimo viable por lo que es salir? Porque a veces cuando uno quiere emprender está como más limitado en posibilidades de inversión, que no hablo de gasto, ¿eh? Hablo de inversión, porque a mí me parece que quizás eso, como yo de formación vengo del mundo de la arquitectura, yo soy muy visual también, pues me parece que, yo siempre pongo la analogía de que no es lo mismo abrir la puerta de tu casa en pijama que en traje de noche, ¿no? Entonces, para mí el escaparate visual, pues, de tu web o cuál es tu identidad corporativa a nivel visual también me parece importante. Entonces, ¿tú qué considerarías los mínimos elementos que tendríamos que trabajar a la hora de lanzar un nuevo proyecto, por ejemplo? Pues primero, por supuesto, un logo, o sea, un naming y un logo, ¿vale? Sí, en la parte de marca personal, a lo mejor el logo no tiene tanto peso, pero una marca sí, una marca de un business, una empresa, sí, ¿no? El logo sería importante, los colores corporativos, que siempre son uno o dos, los primarios, luego hay todo el resto de paleta de colores, pero básicamente tendríamos que establecer uno o dos como mucho, como primarios, luego la tipografía corporativa también, que con una es más que suficiente y si quieres complementarla con otra también, pero normalmente es mejor no mezclar las cosas, ¿no? Que cuanto menos, mejor, ¿vale? Cuanto más impacto visual con menos, mejor. Es más fácil recordar una tipografía con un color, que no, dos colores, tres tipografías y cuatro tipos de imagen. Entonces tenemos que buscar eso, algo que sea muy fácil de reconocer y que nos invite también, pues, a entrar y a ver lo que hay atrás. Y luego, yo creo que es súper importante también, además, hoy en día, el estilo de las imágenes, ¿no? La tipología de imágenes corporativas que tú quieres usar en tu marca, porque incluso en Instagram vemos unos grandes porfolios de toda la vida de la gente y se ve muchísimo esta parte del estilo de imagen y creo que es súper importante en cuanto a marca personal o a branding en general. Vale, y si habláramos del Ferrari, ¿no? Estábamos hablando ahí de un 600, pero si te propusiéramos, pues, Paula, participa en el lanzamiento de una gran marca, un gran proyecto, ¿no? Clubhouse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué propondrías, por ejemplo? Pues, propondría, bueno, que a todos los proyectos se pueden extender hasta casi el infinito, ¿no? Hasta donde la marca te irá a llegar. O sea, empezás con un logo, con una tipografía y tal, pero luego, pues, no sé, a lo mejor si tienes un producto necesitas un packaging o una web, un e-commerce para vender o unos sequentes. Cada uno de estos elementos se van extendiendo, ¿no? Es como que la marca va creciendo juntamente con el negocio. Si fuera en el caso un solar, una marca así muy grande, muy, bueno, pues, como Clubhouse, pues, yo lo cuidaría absolutamente todo, cada detalle. No solo el logo y no solo la tipografía y tal, sino toda la interfaz, toda la experiencia del usuario, ¿no? Es súper importante. Toda la parte de, a lo mejor, la web, si tuviéramos una web, pues, sería qué encuentra el usuario la primera vez que va a nuestra web, qué sensaciones le da, cómo se mueve. Es fácil navegar con un solar, pues, muy complicado, ¿no? ¿Cómo es nuestro texto? ¿Cómo es nuestra imagen? Entonces, a partir de aquí puedes ir hasta el vital y más mínimo, ¿no? Y se puede extender, pues, desde, no sé si es un restaurante, por ejemplo, la señalética, incluso, señalética de los baños, el diseño del menú, o sea, puede ser, depende del proyecto, se puede extender hasta muchísimo, muchísimo más. Es cuestión de vigilar mucho los detalles y de cuidar todas las formas de comunicación, porque aunque no nos demos cuenta, siempre, siempre estamos comunicando. Cuando escogemos una tipografía, esto también es un, me lo generan muchísimo en el máster de la universidad, cuando tú escogemos una tipografía, da igual que tu texto diga una cosa, si la tipografía está mal escogida, vas a crear otra sensación, ¿no? Otra sensación. Entonces, cuida la tipografía, mira lo que quieras decir y sobre todo que vaya todo en la misma dirección. Sí, bueno, coherencia, ¿no? Yo creo que, yo siempre hablo de que hay que, a mí me obsesiona mucho la comunicación, ¿no? Y siempre hablo de coherencia, tienes que ser muy coherente en cómo comunicas online, cómo comunicas en redes, cómo comunicas en tu actitud y la parte gráfica también, ¿no? Es decir, tú no puedes decir que vendes un servicio de lujo y luego que tu web sea putre, ¿no? O que estés en un servicio web gratuito, porque ahí hay una incoherencia tan grande que para mí el objetivo principal, ¿no? Es generar la suficiente confianza como para que te contraten y estás pues tirando un torped a la línea de flotación, ¿vale? Y ahora me gustaría hacer un recorrido por ese, bueno, una serie de términos que a veces pues nos llevan a error, ¿no? Entonces, isotipo, imagotipo, logotipo, cuéntanos un poco y explícanos, porque yo creo que saber qué es cada cosa es muy importante para entender, yo creo que a los diseñadores gráficos les pasa un poco lo mismo que a los arquitectos, ¿no? Saber transmitir y comunicar el valor de tu trabajo es esencial para que alguien que no es afín a la profesión, ¿no? Valore realmente el valor de todo lo que hay detrás. Entonces, explícanos un poquito. Vale, esto sí que en cara a los logotipos es como un mundo que cuando entras se disparce mucho y cada uno también lo entiende a su manera, ¿no? Lo que sí que hay a lo mejor unos estándares, pero luego cada estudio como que se lo hace propio un poquito, ¿no? Y como que ya siempre utilizas el mismo término o dejas de utilizar a los demás, lo que sea. Pero sí que hay unos estándares que se pueden encontrar muy fácilmente, que sería el logotipo, que está mal entendido, sí que decimos logotipo que lo es todo, pero logotipo es estos logos que se forman solo con tipografía, o sea, con el nombre de la marca, ¿vale? Por ejemplo, Netflix o Google o no sé, otra marca que es, o sea, Coca-Cola, ¿no? Que es solo la letra. El isotipo es el símbolo. Por ejemplo, Apple que tiene la manzana mordida, ¿no? El magotipo sería un poquito la combinación del símbolo y el texto. Como por ejemplo tendríamos, no sé, Spotify, yo lo veo aquí, o Microsoft, ¿no? Que tiene las dos, ¿vale? Alquilómaras. Exacto. Pero tiene las dos partes, ¿no? Diferenciales, el texto y el símbolo. Y luego tendríamos el isologotipo, que es cuando el texto y la forma, pues, es lo mismo, forman parte de la misma marca. Pero bueno, normalmente decimos logotipo porque es lo más fácil, lo que todo el mundo conoce. También hay, por ejemplo, el monograma, que es, por ejemplo, Channel, que tiene las dos tres que se juntan, esto sería un monograma, ¿no? Cuando dos letras del mismo logo, normalmente se utilizan mucho en el diseño de moda. Los monogramas. Se juntan y forman este símbolo. Que no es el logo, sino que es otra cosa, es el monograma. O Gucci. O, no sé, mucho. Esto está muy visto en moda. Bueno, os recuerdo a los que estáis entrando porque os veo aquí entrando en Clubhouse y creo que lo importante es saludaros y poned en valor que estáis aquí escuchando en directo que vamos a abrir la sala en cuanto terminemos de dar estas cuatro pinceladas así más básicas, ¿vale? Vamos a abrir la sala para que podáis hacer preguntas y compartir. Yo creo que para mí una de las grandes ventajas de una aplicación solo de voz que se puede abrir a la participación de todos, pues siempre es la gran ventaja que tiene Clubhouse a día de hoy, ¿no? Los Facebook Live o con los otros eventos están muy bien pero implican que tengas que estar chateando, bueno, yo creo que a mí me está gustando mucho la experiencia en la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, perdonad, pero es que me he puesto las gafas del ordenador porque como estamos metiendo en directo y no veo, si no me las quito. Albert, Xavier, Lujani, Rocío, Jorge, Alicia y a los demás que os vais incorporando, pues eso, en breve os animo a que levantéis la mano, ¿vale? Bueno, hablaba, hemos repasado conceptos, ¿no? Y quizás queda uno que no tiene tanto que ver con lo visual, ¿no? Como podría ser a lo mejor el tagline, ¿cómo resumirías tú que a lo mejor es el tagline? Aquí también hay muchas cosas, hay tagline, hay eslogan, hay diferentes nombres para decirlo. El tagline, yo siempre le llamo tagline, normalmente el tagline va asociado a la marca, el eslogan es más como de campaña, pero bueno, al final es más o menos lo mismo. Es definir con una frase la esencia de tu producto, tu servicio, esencia de tu negocio. Y más que la esencia también es dar un incentivo a los demás para que hagan algo, ¿no? Por ejemplo, la de Nike, que es muy fácil, que todo el mundo la sabe y que ya casi yo diría que es como una marca en sí, es just do it, ¿no? Es como que ya incitas a los demás a hacer algo. No tienes que definir exactamente lo que haces, mucha gente, a ver, a ver, hay diferentes taglines, hay otros que son descriptivos, que sí que defines momento producto, hay otros que son más aspiracionales, pero sí que a mí me gusta que digan un poco algo más, ¿no? Que no solo definir, pues mi producto es este y ya está, ¿no? O sea, ir un poco más allá y ser un poco más aspiracionales en ese sentido. Genial, genial. Vale. Y yo creo que así hemos hecho una pincelada rápida de un breve repaso, ¿no? De todos los elementos que podrían componer a nivel visual en la marca. Nos quedaría que comentar, yo creo, brevemente respecto de las tipografías, ¿no? Serif, sans-serif, explícanos un poquito la diferencia. Esto también es un mundo de las tipografías inacabables, además hoy en día hay muchísimas, cada día salen nuevas, hay muchas webs donde se pueden encontrar tipografías gratuitas. Lo que pasa es que no todas las tipografías son elegibles o actas para cualquier proyecto, por supuesto. Entonces, hay muchas especificaciones tipográficas, la más típica es la serifa, la sans-serif, ¿no? Las tipografías serif, que son las que tienen los palitos estos, las terminaciones en las letras, al final de la letra, que se consideran como más tradicionales, más clásicas. Sí, bueno, el estilo ropa sería, ¿no? La caneta. Exacto. La caneta de romance, la inmortalidad, la dido. Se utilizan mucho también en moda, por ejemplo, o en marcas de lujo, o en marcas a lo mejor que tienen un cierto prestigio y que quieren decir, bueno, nosotros somos serios y tenemos… Normalmente se utilizan para esto. Pero bueno, hoy en día hay mucha mezcla porque muchas marcas han hecho rediseños con tipografías sans-serif, las sans-serif, más que no tienen las serifas, no tienen los palitos, que podríamos llamar también letras de palo, activamente, ¿no? Como las llamamos así. Y estas se consideran mucho más modernas, mucho más neutras también, mucho más… Hay gente que las considera más legibles, la verdad es que las dos son muy legibles, las serifas sí que se utilizan muchísimo también para libros de texto y para textos densos, pero bueno, normalmente yo utilizo siempre sans-serif porque es lo que a mí me siento más conectada, pero considero que las tipografías serifa tienen mucha presencia y que funciona muy bien para marcas que, pues eso que quieren dar esta cierta autoridad, este alucinamiento, ¿no? Luego hay muchas otras. Las scripts, que son como si tú, como si lo hubieses escrito a mano, las… no sé, también tenemos, dentro de la sans-serif hay muchísimas, las condensadas, las rounded, las grotescas, las geométricas… Bueno, es un mundo, ¿no? Las tipografías es una… Cada cual tiene su especialidad, o sea, su… Es como que cada una tiene una sensación, o sea, te tiene que decir alguna cosa, ¿no? Como que cada una habla de alguna manera. Entonces, tienes que ver cuál es la que encaja en tu proyecto, sobre todo, que sea legible y que sea funcional, que no sea difícil de leer. Y si no encuentras ninguna que te represente, si no dices, yo no entiendo en tipografía, no entiendo, escoge una muy simple. Una… Mira, la albética, la diré porque es la típica que utiliza todo el mundo, pero es que es una tipografía fantástica, está muy bien hecha, se ve perfectamente, es muy… Se ve muy profesional y se ha realizado muchas marchas a lo largo de la historia. Pero hay muchas otras, ¿no? La verdad, en la que lo encontramos mucho en… en las webs, en internet, la área, la futura, la futura súper geométrica… Sí, futuras bonitas. …hace los años 20, ¿sabes? También tienen esta parte histórica, ¿no? De cuándo nacieron, ¿no? La futura está muy legada a lo de la Bauhaus. Sí. Entonces, si eres un arquitecto o una marca muy lencada, que vendes muebles, a lo mejor te funciona la futura, ¿no? Pero bueno, si no se sabe qué tipografías coges, escoge una sencilla, que sea muy legible y que conecte un poco también contigo con tu marca. Así que coger cualquier cosa rara. Bueno, hay marcas que yo creo que… O sea, digo, hay marcas… Hay tipografías que son muy chulas, ¿no? Y que son súper sencillas, como Pensans, por ejemplo, ¿no? Sí. Las tipografías, como decías tú, es inmenso, ¿no? ¿Y cómo… nos podrías dar algún tip para tener claro cómo sería… no sé si elegir la palabra elegante o… algún tip para cómo combinarlas, por ejemplo? ¿Qué pistas nos darías? Pues, normalmente, te diría que cojas siempre tipografías que sean de una misma familia. Por ejemplo, hay familias que son muy, muy, muy extensas y hay… o sea, yo ahora estoy trabajando en un proyecto y he buscado la tipografía con una familia súper, súper extensa que tiene la familia condensada, la familia normal y la familia slab. Las tipografías slab son las que tienen la serifa, que son palos del mismo grosor que la tipografía así, ¿no? Entonces, tienen las tres familias. Eso también hay normalidad que creo que la tienen, no sé si es Mercedes o alguna de estas marcas grandes de coches que se hicieron ellos mismos una tipografía que tuviera las tres versiones, ¿no? La slab, la serifa y la sanxerifa. Y cada versión la utiliza para un medio de comunicación diferente. Entonces, si la tipografía es la misma familia, no te equivocas. También si es el mismo diseñador, porque los diseñadores o las mismas fundiciones tipográficas, porque tienen como ciertos… ciertas características o ciertos matices que conservan todas las tipografías, ¿no? Y que así no te equivocas. Cuando quieres coger dos tipografías muy diferentes y, o sea, cuando quieres combinar dos tipografías, tiene que haber contraste. Por ejemplo, un título con jerifa y un título sin jerifa, ¿vale? O el título puede ser, además, con un poquito de grosor y el texto sí. O sea, tiene que haber contraste, tiene que parecer diferente. No tienes que decir, bueno, es que esto será muy diferente y se van a ver mucho contraste. Es que eso da gracias. O sea, que si tú quieres, con un título que llama la atención, con el texto quieres profundizar. Entonces, utiliza tipografías diferentes, pero para que no se sean muy… que no sean muy condensadas o muy, muy, muy… ¿cómo se llama? Echazadas. Pero como ves, como muy… Muy anchas. Muy anchas. Sí, exacto. Porque las tipografías tienen un ritmo, tienen unos espacios, ¿no? Y tú vas siguiendo el ritmo en el texto. Si tú en medio quieres expresar una palabra o una frase y la cambies en tipografía y la conviertes en compactada, por ejemplo, está rompiendo este ritmo. Entonces, el texto tiene que ser fluido y tiene que servir, pues, para leer, para no perdernos y para no cambiar de línea bien, ¿no? Entonces, fijar mucho también la palabra. ¿Cómo se condensan las tipografías? ¿Cómo es el espacio? Y mirar si la A, por ejemplo, una letra, la A, de una tipografía… El círculo, el hueco de la A tiene cierta amplitud, pues, que la siguiente tipografía sea similar, que no sea muy, muy diferente, ¿vale? Se mira mucho también el tamaño de la AX para definir esto. Entonces, yo lo que diría, no es fácil combinar tipografías, pero, si lo hacemos desde la misma familia, o desde un diseñador o fundición, no nos equivocaremos tanto. Bueno, yo aquí me acabo de acordar de la primera clase que tuve cuando empecé a estudiar arquitectura, la primera clase de introducción a la arquitectura en la que se plantó mi profesor de entonces, que se llamaba, bueno, se llamaba, se llama Fernando Grasa, y que dejó una… me acuerdo como si fuera hoy, han pasado 20 y cuantos años, ¿no? Que era… bueno, ya sabemos que en este país todo el mundo sabe de fútbol y de arquitectura, ¿no? Pues yo creo que se puede extender al diseño, ¿no? Fíjate todo esto que estás contando, qué importancia tiene, y a veces un lego no lo valora, ¿eh, no? Y sobre todo, creo yo, ahora que el mundo es tan digital, la importancia que tiene, porque cuando estamos en internet no leemos, realmente escaneamos, y no es lo mismo tener un texto plano en un papel que tenerlo en una pantalla, ¿no? Y ahora que la navegación cada vez es más móvil, aunque los dispositivos están creciendo de tamaño, quizás, ¿no? Esto va por oleadas, pues, qué diferente es el diseño web cuando lo piensas para una pantalla grande, ¿no?, de escritorio, que el diseño web cuando lo piensas para un dispositivo móvil que te cabe en la palma de la mano, entonces es importantísimo la elección de las tipografías, bueno, las tipografías, los colores… Te he dicho en tipografía que dicen, cuando la tipografía es invisible es que has hecho bien tu trabajo, sobre todo para los diseñadores de tipografías, ¿no?, porque cuando tú tienes, te fijas mucho, sí que hay ciertas tipografías que se llaman display, que tienen, bueno, que son las que encontramos ahora mismo, que están haciendo y hay muchísimas, muchísimas, que tienen unos rasgos muy característicos, son muy gruesas, son muy finas, o tienen… bueno, pues son básicamente para llamar la atención, para hacer un póster o para hacer algo muy concreto, pero cuando un texto lo puedes leer bien, o cuando haya un asistenzo que lo estás utilizando en la tipografía bien, es invisible, no es visible a los otros, tú no vas a decir, ok, sería más bien diseñado, ¿no?, es totalmente invisible. Te permite enfocarte totalmente en el texto y dejar de lado la parte del diseño. Por lo tanto, el diseño nunca tiene que sobrepasar el proyecto, sino tiene que acervillar el proyecto. El diseño siempre queda en un segundo plano para acervillar el proyecto. Cuando el diseño está bien hecho, se dice que es invisible. Así que tiene que estar muy bien hecho y tiene que hacer su función, pero tiene que estar como ayudando al proyecto, no sobrepasándolo, no diciendo, mira, qué guay es el diseño que ha hecho, sino no, al contrario, que guay es el producto, que guay es el servicio, me encanta disfrutar, o sea, siempre está al servicio del business. Qué sencillo y qué complicado a la vez, ¿no? Porque, bueno, la idea es que podáis subir y participar. Yo creo que a mí me gustaría preguntarte un poco cómo es tu proceso creativo, ¿no? Porque los arquitectos, cada uno tenemos como nuestro, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, ¿tú cómo trabajas? Yo he trabajado con diseñadores gráficos que utilizan moodboards, por ejemplo. Otros te mandan una encuesta para recopilar los valores de la marca, ayudar... A veces no ha habido ni reflexión previa sobre eso, ¿no? Que a mí me parece esencial saber qué valores yo quiero transmitir, tenerlos súper claros, ¿no? Porque al final eso se traducen en colores, en sensaciones, como decías tú. ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues primero, pues yo sí que obviamente hay una reunión y se pregunta todo, ¿no? Todo desde qué hace tu producto o servicio, qué haces tú, desde cómo te has formado, cuál es tu historia, a lo mejor si ya tienes un nombre, pues cuál es la historia de este naming, qué ha pasado allí, es una empresa familiar, una historia muy grande, o no, pues acabó de nacer allí porque vi, me pasó esto... ¿Cuál es eso, no? ¿Qué es lo que te impulsó a empezar o a hacer este proyecto? Y cualquier cosa que puedas saber de esa persona y de ese trabajo. Porque al final también hay mucha gente que te dice, fíjate incluso cómo hablan los demás, cómo hablan, cómo se mueven, qué es lo que para ellos es importante, ¿no? Es como saber sacar poco a poco, saber tirarme la cuerda y sacar esas cosas de, no sólo mis valores, mi misión, mi misión, sino un poco cómo es esa persona y cómo ves tú que él o ella quiere llevar a cabo su proyecto. Es mucho más de sensaciones, que eso se te da, ¿no? Y luego pues ya las preguntas formales, pues tu visión, tu visión, cuáles son tus objetivos, qué esperas de este proyecto, qué es lo que quieres, ¿no? A lo mejor que en una web, pero al final, pues bueno, pues que no... Por lo mejor la web no lo es todo, por lo mejor, mira, tendríamos que hacer esto antes en la web, porque claro, que hemos dejado muchos pasos y si hacemos la web sin esto, no va a tener sentido. Entonces es ver un poco, mucha gente tiene muy claro qué quiere, pero hay veces que se tiene que profundizar un poco y ver exactamente la globalidad del proyecto y, bueno, pues empecemos por aquí y luego vamos siguiendo. Luego busco muchas, muchas referencias para crear bookmarks, pero también para mí. Referencias de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto de diseño de un restaurante y de un packaging para un restaurante mexicano de Canadá. Entonces hay mucho ahí porque es un restaurante familiar, ¿vale? La familia es originariamente de Turquía, pero se mudaron a México y de México pasaron a Canadá. Entonces hay muchas, muchas, muchas culturas mezcladas, ¿no? En Canadá, por ejemplo, en la parte francesa, suelen hablar mucho francés y que se incorpora también esta lengua. Aparte del inglés y aparte de las expresiones estas mexicanas que todo el mundo conoce. Entonces es una, yo hago mucho research personal de, aparte de todo, todo lo que me pueda dar el cliente, para meterme yo dentro del proyecto, entenderlo y entender la envergadura y ver por dónde podemos tirar la imagen, ¿no? Y luego, pues ya empezó también con la, yo, mapas conceptuales, ¿no? Pero sí que esto de que empiezas con un concepto y lo vas entrelazando con otros y como para hacer un brainstorming, ¿no? Hay muchas técnicas estas para incentivar un poco a crear, pues sobre todo cuando es el tema de naming, cosas así. Y luego pues ya empezó pues a jugar con colores, con tipografías, con formas, pero nunca antes sin haber hecho research porque a veces nos lanzamos directamente, sobre todo los diseñadores, que con el illustrator así es como muy, muy directo. Cuando la tienes mucha mano, pones, pues, ¡pum! Ya he hecho algo. Y no, y al final dices, no, es que me hace falta entenderlo muy bien al principio, y sobre todo a la persona y lo que quiere. Y luego, pues empezar a definir un estilo y luego empezar a crear. Yo creo que la creación es lo último, porque hay tantas posibilidades que tienes que definir muy bien el camino antes de empezar a hacer nada, ¿no? Ojo, qué interesante. Yo que hablo siempre de encontrar esa esencia, ¿no? Como marca, que siempre utilizo la tecnología de que eso tienen que ser los cimientos de tu marca, ¿no? Luego ya construirás encima los pilares, el tejado, lo que toque. Pero si eso no lo tienes claro, a veces hasta es muy complicado encontrar y atinar con la comunicación, ¿no? Cuando todo es coherente y está alineado es muchísimo más fácil, porque ganas claridad, ¿no? Bueno, pues, yo si os parece, como yo espero que en Facebook, porque la verdad es que no veo los comentarios, si luego hay comentarios en Facebook, comentar, o iremos contestando, ¿vale?, por escrito. Pero yo os animo, a los que estáis aquí en Clubhouse en directo, os animo a levantar la mano y participar. Yo creo que, bueno, a mí me encanta el diseño. A veces me acuerdo que tuve una temporada en Arquino con las que hacíamos un post colaborativo, que elegíamos un tema y éramos cuatro o cinco arquitectos, ¿no? Cada uno dábamos nuestra visión, ¿no? Y hubo uno muy divertido que era, ¿por qué soy arquitecto, no? Y una amiga mía, Elena, decía, ¿por qué soy arquitecta? Cuando podía haber sido notario y sin embargo yo siempre he sido muy consciente de que a lo mejor hubiera sido más feliz como diseñadora gráfica. No porque no me guste la arquitectura, que me encanta, ¿eh? Pero sí que es verdad que a mí el mundo del diseño gráfico me resulta apasionante. Las tipografías, los colores, esa parte de comunicación, como decías tú, ¿no? El transmitir ese mensaje, cómo lo traduzco yo a nivel visual, a mí me parece también un mundo apasionante, ¿no? Así que yo. Pues mira, yo no sé si tú habías dicho que yo hice, en Londres, cuando estuve trabajando allí, hice un curso de interiorismo, porque me encantaba el diseño gráfico, pero yo quería expandirlo a todo, ¿no? En vez de crear el logo y el menú de restaurante y la web, yo quería hacerlo todo. Porque en Londres sí que hay todo el tema de la arquitectura, de la parte comercial, de restaurantes y tiendas, y es brutal. Flipas en cada sitio que entras y allí como me enamoré. Hice un curso de un año, creo que fue, y a partir de allí empecé a trabajar también con una agencia de diseño gráfico de Londres, que se dedicaban a trabajar con grandes marcas, con Sprite, con Aquarius, todo esto, y hacían lo que llaman Product Launch, de lanzamiento de producto, ¿no? Por ejemplo, Aquarius tenía un par de bebidas nuevas y hacían un gran evento, un macroevento que lo lanzaban. Y allí es donde pude unir un poco de diseño gráfico y un poco de temas más espaciales, ¿no? De espacios. Y hacía, pues, el diseño, a lo mejor, gráfico para unas ventanas o para todo un espacio del evento de Skype o de otra marca. Pero, claro, tenías que entender muy bien todo el tema de espacio, por dónde entraba la gente, dónde habría los productos, cómo se comunicaría nada. Y entonces me encantó porque unían las dos disciplinas. Creo que esto no sé si te lo había contado. No, eso no lo sabía, pero realmente también es un mundo apasionante, ¿no? El de las arquitecturas efímeras. Bueno, esto podríamos estar ahora, sé yo, en la carrera donde más mejores resultados acaban es la parte de teoría de la arquitectura, voy a confesarlo. Y esa parte de cómo trasladas también al espacio, ¿no? La arquitectura yo creo que tiene un componente de espacial que a lo mejor no tienen otras disciplinas artísticas, ¿no? Y también para mí hay otra componente que tiene que ver con el tiempo, es decir, ¿no? Cómo vivo yo ese espacio a lo largo del tiempo, porque no es algo plano, no es una fotografía, es que yo estoy o dentro o circulando, ¿no? Entonces, las arquitecturas efímeras es un campo que también es apasionante, ¿no? De ahí, ahora ya entiendo la parte de señalética, ¿no? Que yo sé que haces mucho trabajo en este campo. Bueno, pues, oye, Albert, Carmen, no sé si os apetece levantar la mano y preguntar aquí, pues, de vuestra marca o de algo que queráis hacer. Os recuerdo que estamos hablando de branding aplicado a la arquitectura o tachamos arquitectura y le ponemos otro apellido, ¿eh? Si sois abogados, financieros, lo que sea, si queréis arriba, a subir a participar, os animo a levantar la mano y vemos. Y seguimos compartiendo. ¡Cantiendo! Bueno, Paola, están como muy... Sí, como trabajando. Yo a veces dejo el Clubhouse abierto y estoy muy a radio. Claro, yo estoy, mira, se ha unido Johanny. Yo también, ahora, yo soy muy de radio, pero confieso que estoy abandonando la radio por estar aquí en Clubhouse. Y es verdad que cuando puedo me gusta participar en salas, pero hay veces que sí que es verdad que un trabajo como más creativo y de concentración, pues me salgo y eso. Bueno, Johanny, cuéntanos o pregúntale algo a Paula. Hola, chicas. Bueno, me encantó, quería decir que me encantó lo que estuvieron conversando. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Entonces, me gusta mucho porque para mí todo el tema de arquitectura y cómo se vincula con el tema del branding es algo que considero muy importante. Y creo que desde la arquitectura podemos aprender muchísimo de todas las áreas de diseño gráfico, de marketing, de marketing digital también. Porque también aquí en ese tema de, en el tema del marketing, tomamos muy en cuenta al cliente, ¿no? Y creo que eso es algo que nota mucho la carrera de arquitectura y del diseño en general. Y creo que también eso es lo que tomo en cuenta, pues todo este tema de diseño comercial. Entonces, bueno, nada, solo quería decirles que me ha encantado mucho la primera vez que hablo aquí en Clubhouse. Bueno, pues siempre hay una primera vez para todo. Oye, cuéntanos un poco dónde estás, porque en tu perfil parece que estás en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos a qué te haces, a qué te dedicas, porque, bueno, yo estoy conociendo a gente apasionante, ya muy de nicho, ¿no? Ya os digo, he hablado con gente que tiene trabajos súper interesantes en Colombia, en Australia, en México. Entonces, yo estoy encantada. Sí, estoy en Miami. Yo soy venezolana, soy arquitecto venezolana, y llegué aquí hace unos 7 años más o menos. Y comencé a trabajar en el área de diseño comercial. Y, bueno, me especializaba en branding. Tengo una compañía en conjunto con mi esposo, en la cual trabajamos principalmente proveyendo diseño y fabricación de mobiliario y diseño del ambiente. Pues, en general, a pequeños negocios, sobre todo en el área del retail. Y, bueno, ahora estamos también expandiendo y llevando, también gracias a la pandemia, pues, llevando nuevos productos a ellos para ayudarlos a tener una presencia unicanal. Y no solamente atender sus necesidades en el nivel físico, espacial, sino también llevarlos un poco más allá y ayudarlos a tener una presencia digital. Que los ayude a ser como pequeños negocios y sean un poco más grandes. Fíjate que yo estoy organizando estas salas de forma periódica. Llevo como tres semanas probando distintos horarios. Las doce y media del mediodía de España, para que a la gente que está en América le dé tiempo a madrugar, un poquito. Porque tenemos doce horas de diferencia con Australia y si no, pues, la gente que está al otro lado del mundo no puede, ¿no? Las tres y media de la tarde de España, porque, bueno, a la gente que está en América le es más cómodo, ¿no? Y qué interesante esto que cuentas, ¿no? El otro día hablaba yo con una de mis programadores que hablábamos de lo importante que es dar soluciones en estos momentos, en lo digital, a pequeños negocios. Y pienso en carnicerías, ¿no? De repente, mi hermana vive en Copenhague, ¿no? Mi hermana lleva bien cerrados, como quien dice, con los comercios cerrados prácticamente desde noviembre. Entonces, esos pequeños negocios que ahora están viendo tan negromada su posibilidad de ganar clientes, de hacer negocio, ¿no? Pues, qué sencillo es, a lo mejor, trabajar su propuesta de valor en una landing page y un botón de WhatsApp para que puedan hacer el reparto a domicilio, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí, en un montón de campos, se puede ayudar y aportar, pues, desde la visión más del marketing, desde la visión más de qué puedo hacer para que puedas vender más, ¿no? Ahí yo creo que hay un montón de, bueno, de campos y de aportes que cada cual puede aportar, ¿no? Sí, total. Creo que es una oportunidad de crecimiento muy bonita y de desarrollo también para ayudar a los pequeños negocios. Y que además ha sido tan impactado, pues, durante todo esto, durante todo el tiempo del año pasado, especialmente. Bueno, oye, pues, os animo a los demás a que cada vez estáis más en la sala, en Clubhouse, levantad la manita y subid y seguimos compartiendo. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, veo que Xaver ha vuelto a unirse. Xaver te animo a subir, a ver. Bueno, hay gente súper interesante por ahí en el, en, en, escuchadores, ¿no? Entonces, bueno, que os animo a subir y participar y si no, pues, también, sé que esto puede ser un cometiempos, ¿no? Entonces, la idea es que las salas duren en torno a una hora para que también el vídeo y la grabación no sea muy larga. Ya estamos llegando a ese tiempo. Me acaba de sonar una alarma, no sé si se me ha silenciado. Entonces, yo os animo a participar y si no, pues, lo dejamos aquí sin problema y nos vemos el viernes. El viernes en Arquitectura en Clave Digital, esta vez a las 12 y media de la mañana. Vamos a hablar de mujer y arquitectura, lo digo a las mujeres presentes y también a los hombres, ¿vale? Os animo a venir y participar y compartir. La semana pasada en LinkedIn una compañera que, que, que hace un trabajo muy bonito, es Arquitectura de Maternidades, ¿no? Hablaba de, hablaba de este tema. Yo, fijaos que uno de los posts que más visitas tiene de Arquinómaras es precisamente uno que habla de la presencia de la mujer en el campo de la arquitectura. Entonces, bueno, yo os animo a participar. Estaré acompañada en principio, si todo va bien, de dos compañeras, de Yusa Silla y de Patricia Huerta. Y os invito a todos a venir. Mira, ha subido Yesenia, ¿no? Sí, Paula, en la sala, recién te acabo de descubrir, ya te sigo por varias redes. Genial. Bueno, me encanta el tema. No, a mí me encanta que, siendo del mundo de las finanzas, ¿no? Que muchos arquitectos tenemos. Muchos de que aprenden y mejorar ahí, que te animas a participar, así que bienvenida. Hemos estado hablando de branding, súper interesante, que dará la grabación en Facebook Live, así que os animo a los que hayáis llegado un poquito tarde, que en cuanto le demos a parar, ya se quedará publicada, si no tenemos ninguna debate con el sonido, que alguna vez el directo hace estas cosas, ¿no? Y, bueno, la idea es que si el sonido está bien, también lo acabaremos subiendo en YouTube. Así que cuéntanos, preséntate un momentito y cuéntanos a qué te dedicas y dónde estás, ¿no? Y genial. Gracias, sí, yo soy Yesenia, soy de Panamá, y, bueno, aquí siempre padrugo porque tengo una bebé, y mi profesión es ingeniera civil, pero yo hace un poco de educación para el coach de negocios digitales, me dedico a, también soy mentor de finanzas personales y con voz, o sea, como que varias profesiones por allí, y de verdad que definitivamente tu tema me encanta porque precisamente ayer yo le comentaba a unos compañeros, colegas, ingenieros civiles, que se estaban quejando de que hoy no tenían trabajo en su ámbito aquí en Panamá por, bueno, toda la economía económica que está pasando. Y yo sí les comentaba, yo digo, oye, abre tus ojos, mente abierta, estar atento a ideas innovadoras, ya no solo este ámbito, ya no solo a esperar un solo empleo, y les hablé mucho de lo que es el marketing, y en el momento de cómo ellos pueden tener un mundo de accesibilidad, no solamente de tener un empleo en su área de construcción, y por eso, o sea, cuando vi esta sala, yo digo, wow, me encantó el tren, porque creo que es lo que los profesionales actualmente necesitan, porque ya sé que hay unos que están como si metidos en su tema, pero hay otros que no están conscientes, pues, de este tema, no están acostumbrados a lo que es al marketing y al branding y a un doble, y por esa razón es, me gusta y me encanta mucho este tema. Bueno, ahí lleva, ya me estás abriendo una espita porque yo me emociono, ¿no? Porque yo creo que mucha labor de concienciación, ¿no?, de que las cosas han cambiado es importantísimo. Yo creo que ahora, en esta situación de pandemia global en la que vivimos, la gente o los negocios, los negocios de arquitectura, por supuesto, y también los carniceros, como hablábamos hace un rato, se están dando cuenta de que ya no es que sea una oportunidad estar en Internet, es que ya es una obligación, y como Paula comentaba al principio de la charla, los negocios del futuro, para mí, yo lo veo súper claro, van a ser generadores de contenido sí o sí. Las búsquedas de contenido en vídeo, por ejemplo, contenido en vídeo va a ser el rey, cada vez hay más búsquedas en buscadores como YouTube, porque en YouTube pensamos que es una plataforma de vídeos, pero en el fondo es una pata más del gran dinosaurio que es Google, ¿no? Y el contenido en vídeo va a ser el contenido número uno en el futuro, si ya no lo ves ahora, y sobre todo porque las nuevas generaciones, estamos en 2021, ya hay muchos jóvenes que han nacido en una era netamente digital, porque los que somos de finales del siglo pasado, nacimos en la era analógica, y hemos sabido, querido, podido o aprendido a adaptarnos, ¿no? Pero ya hay muchas generaciones que son nativas digitales y que, bueno, yo lo veo mis hijos que consumen casi, los mayores, yo tengo tres niños, ¿no? La pequeña aún ve algo en la tele, algún dibujo animado y tal, pero es que los mayores consumen Twitch, YouTube, siguen a sus YouTubers, y es otra manera de consumir, es otra manera de relacionarse, y hay que saber muy bien dónde está tu potencial cliente, y si tu potencial cliente cambia, tú tendrás que adaptarte a los tiempos y cambiar también, ¿no? Entonces, para mí es que el que no lo... Estamos en un gran cambio de paradigma y el que no nos sepa a leer, tiene un problema bastante gordo. Sí, yo también creo que al ser diseñadores o arquitectos, somos gente muy visual, y a mí siempre me habían metido cuya en la cabeza, cuya tu portfolio, que tu portfolio habla por ti, que con tu portfolio puedas encontrar un trabajo bueno, así que, pero al final yo cuide mucho mi portfolio, pero al final, ¿cómo van a saber la gente que yo existo, no? Entonces, yo creo que es esto, el marketing es esencial, pero se tiene que entender, porque sí que tenemos esta mentalidad más de antes, no solo el portfolio, porque el portfolio... Entonces, es trabajar un poco más en, quiero darme a conocer, quiero que me conozca la gente como soy, porque soy diferente, porque hago lo que hago, ¿no? Y por qué me van a contratar a mí y no a otra persona, ¿no? Y por qué es la diferencia, y tu historia es la diferencia. Entonces, esto yo creo que es súper importante también, pero que aún cuesta un poco a lo mejor de entender para mucha gente, que no está tan metida en el mundo digital. Te lo digo porque tengo muchas amigas que aún no están metidas en el mundo digital, pero para mí es esencial. Vale. Bueno, oye, pues gracias a quienes... Mira, tenemos más solicitudes para subir. A ver, Sofía, a ver si puedes subir. Sí. Venga, Sofía, preséntate cuando nos... Pues mira, en todo poco... Mira, sí, yo soy Sofía, de Sevilla, de España, ¿no? Y soy médico de un tiempo. Ya veo, ya, qué bien. Pero la verdad que esto es una de las cosas más maravillosas de Blue House, que encuentra temas interesantes de cualquier temática. Me encanta esa aplicación nueva y es como que... Diga, Paula, es una nueva forma de comunicación, de colección y me gusta mucho. En cuanto al tema de la arquitectura, él vio de primera mano experiencias de familiares que eran arquitectos, diseñadores y ha vivido primero la crisis económica que tuvimos en el 2008, creo recordar, que hubo el segundo este que separó la construcción, que la verdad no sé explicarme al respecto más. Sé que, bueno, para los arquitectos, ese sí fue de bajado el traje y hubo mucho que aprovecharon la ocasión para reinventarse un poco, para unirse también a la digitalización de su negocio, pero aún así hay muchas personas que creo yo que aún al salto de esto siguen sin tener presencia online. Entonces, sí, a la pronta recuperación que había en los últimos años, que parecía que era cosa... Bueno, ya que había un poquito más de movimiento, no sé, vosotros, más instituciones que yo, que había un poquito más de movimiento en tema a la construcción de nuevas viviendas y reformas. No sé si ahora esta pandemia influirá negativamente o sé que hay más personas interesadas en reformar sus hogares y creo que la presencia online de las empresas pues estaría bien para hacer más ganas de ti. No sé, Paula, tú cuando te llegas un cliente que no tiene presencia online, ¿qué es lo primero que les recomienda? Me llamo mucho la curiosidad a eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por animarte a participar, Sofía. Pues mira, yo hace tiempo que he renunciado a querer convencer a los que no quieren convencerse y me explico por qué. Porque yo era militante en mis charlas, muchas veces pongo una minion que es esta disfrazada de troglodita y yo digo yo era esta, troglodita digital. Yo me negaba rotundamente a participar en redes sociales, pero en un momento de mi vida en la que me quedé sin trabajo y yo estuve casi diez años trabajando en un puesto técnico en el Colegio de Arquitectos de Galicia y en lo peor de la crisis, 2011, yo salí de allí. Una compañera pidió reincorporarse y eran veintitantos años de antigüedad contra casi diez, mi despido era más barato. El colegio en aquel momento tenía unos seiscientos y pico mil, setecientos mil euros de déficit y no se podía permitir pagar dos sueños y yo salí de allí. Entonces, yo que era militante en contra de las redes sociales, un día, esto lo contaba el otro día, en una sala que abrimos sobre LinkedIn, sobre marca personal para arquitectos en LinkedIn. Y mi hermana, que es ingeniero y que hace una cosa súper especializada, porque es especialista en curva de potencia, para energía eólica, ¿no? Un día, hablando con ella por teléfono, me dijo, es que si no estás en LinkedIn, no eres nadie. Pero esto, en tono despectivo, y hablo de hace, pues, casi diez años. Y yo, ¿linked qué? No tenía ni idea de qué era aquello. Me acuerdo que era sábado y que cuando acabé de hablar con ella por teléfono, entré en Google a ver qué era LinkedIn y aquel día me di cuenta de lo importante que era tener trabajada la marca personal. Y yo siempre digo de coña que no aparecía, me busqué en Google, ¿no? Y digo, yo no aparecían multas de tráfico porque no las tenía. Pero aparecían mis certificados de visado. Paula Rivera, arquitecto, tal, no sé qué, en el concello de, no sé dónde, el concello que sale gallego, ese ayuntamiento del gallego, ¿vale? Y me quedé horripilada, porque ahí me di cuenta de lo importante que era mostrarle al mundo lo que a ti te interesaba. Y recuerdo que me pasé como ocho horas de forma compulsiva viendo vídeos en YouTube sobre marca personal, conocí a Alfonso Alcántara, ¿no? Yo oriento, que anda por aquí en un montón de salas, os recomiendo que le sigáis porque es un tío súper interesante, ¿no? Y ese día, de verdad, que mi vida cambió y decidí comprometerme con trabajar mi marca personal y poco a poco, yo que no tenía ni idea de nada, empecé a formarme, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando descubrí un mundo nuevo que me resultó apasionante, pues iba lo típico, ¿no? A la gente que quieres, a tus amigos de la escuela y les decía, oye, no, hay que estar en internet, a no sé cuánto, y me encontraba con un montón de creencias del tipo, pero esto os digo, tomando café con amigos, bueno, el día que me convenzas de que puedo conseguir un cliente por internet, ese día me monto la web, porque a mí todos los clientes que me vienen son del boca a boca, no sé qué, así era este plan, ¿no? Y claro, yo empecé a invertir miles y miles de euros de forma literal en formarme porque yo me di cuenta de que para sacar adelante mi proyecto de emprendimiento yo necesitaba aprender, ¿no? Y el día que aprendía cómo captar clientes, coincidió, que volvimos a tomar un café con, además, son dos compañeros a los que quiero un montón que son matrimonios, entonces aquel día le dije, mira, ya estoy en condiciones de demostrárselo, pero que sepas que no voy a intentar convencerte porque sé que no lo voy a hacer o lo ves tú, entonces, ¿qué le diría a la gente? Pues que mire alrededor, ¿no? Si estás desconforme con tu trabajo, si piensas que la gente no valora tu trabajo, solo compites en precio, pues levanta la cabeza y mira qué hacen otros, porque mis clientes, pues ahora pienso en personas concretas, ahora estamos empezando año, hemos hecho revisión de resultados del año pasado, pues crecimientos de la captación de nuevos clientes online del 30% hemos aumentado en lo que es la facturación del año, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué tiene que ver? Pues primero con la confianza en quien trabajas, ¿no? Y que estés dispuesto a, como digo yo, que parece un chiste, tiempo, energía y dinero, tienes que estar dispuesto a invertir esto, porque va a depender mucho de cuánto tengas de tiempo, de energía y de dinero para que te pongas en marcha y establezcas tu propio plan de acción. Yo siempre hablo de generar sistemas, porque los sistemas se pueden medir y los sistemas funcionan. Ahora bien, y fíjate que eres médico, ¿no? Tachas marketing para arquitectos y pones marketing para abogados o marketing para profesionales del mundo de la salud y los sistemas son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que la manera de consumir determinados productos o servicios no son los mismos en función de lo que vendas, con lo cual tienes que adaptar el sistema a tu propio negocio, ¿no? Ella habla de marketing de boutique, porque tienes que conocer muy bien, ¿no? ¿Quién es tu cliente? ¿Quién eres tú? Lo que hablábamos al principio con Paula, los valores de mi marca y a partir de ahí saber transmitir muy bien qué es lo que a ti te diferencia. Porque yo que vivo en Pontevedra, que es una pequeña capital de provincia en la que hay a lo mejor pues 400 arquitectos colegiados a 25 kilómetros de esta Vigo que tiene delegación de mi colegio de arquitectos y hay unos mil, hace 40 años había 20 en toda la provincia, con lo cual trabajos, es mi visión, trabajo ahí pero tienes que saber posicionarte y captar el trabajo que a ti te interesa, ¿no? Y el siempre se hizo así te podrá funcionar hasta cierto punto pero o tú cambias o las cosas no van a cambiar. Entonces, para mí el secreto es ponerse en acción y tener ganas de ponerse en acción. No sé, Sofía, si te he contestado, activa el micro y me preguntas de forma más concreta porque llevo 10 minutos hablando. Sí, muchísimas gracias, Paula, me has dado tu historia, tu experiencia, tu motivación, cómo te amites, muchísimas más reclamadas y es la verdad, me va a estar muy interesante y a partir de ahora te seguiré. Genial, pues oye, yo te seguiré, he mirado que eras médico pero no te he dado a follow, ya te sigo, luego me leo tu biografía porque como estoy aquí en Facebook y necesito las gafas de bello en el ordenador, la verdad es que me cuesta, esto de la presbicia es tremendo. Oye, pues ya llevamos casi hora y pico, tampoco quiero yo que se alargue, todos tenemos muchas cosas que hacer, si alguno de los que estáis abajo os apetece subir, pues estupendo, encantadísimas de compartir y compartir y escucharos y si no, si os parece, lo dejamos así, nos vemos el viernes en la arquitectura en clave digital hablando de mujer y arquitectura y estoy pensando y además me lo ha recomendado alguna gente repetir las salas en otros horarios porque a veces pasa, fijaos, tengo aquí una invitación para unirme a una sala sobre marca personal y tal y hay veces que no se puede estar en dos sitios a la vez así que bueno, intentaremos seguir hablando de estas cuestiones a lo largo de las próximas semanas, ¿vale? muchas gracias a todos por estar, bueno, a los que habéis subido, ¿no? Yo, Jani, Sofía, Yesenia, Albert, Rocío, Verónica, Xavier, Jenny, Joloveo, Maro, Manuela, Janessa, creo, espero que se diga así tu nombre, Marta, Mircaya, bueno, muchas gracias a todos los que estabais aquí en Clubhouse en directo, gracias a los que veáis el vídeo en otras plataformas y lo dejamos aquí si os parece, ¿no? Chau. 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 Gracias por ver el video.